Moble este con Huanca, este es Huanca que la pica, buena pelota para el Ruso, se vio el Ruso para el primero, le pega García, rebota García otra vez, sensacional el arquero, tapando la primera chance, la gran chance de Colón, la tuvo el Ruso García, muy bien por Horacio Ramírez. La situación de mayor riesgo del partido, gran pase de Huanca, porque esperaba eso, que la pelota picara y García tuviese toda la chance de definir con su mejor perfil y con la pelota para agarrarla de volea, gran atajada de Ramírez con el pecho, salió.